buenas otra vez aquí para enseñaros unas cosillas contaros mis problemas mis yolos y mis quejas y y básicamente eso mi querido diario que soy que es youtube este foro que tengo para para quejarme decir lo que me gusta lo que no está concretamente empiezo con esto así menos quito de en medio que si alguien ha visto algún vídeo anterior mío pues igual sabe un poco de mi problemática o en mi instagram y si no pues igual o se te ha pasado lo mismo que a mí bueno básicamente me estaba coleccionando el tema de las de las llaves disney estas no estas son de pago pero las las hay otras llaves que son que son con una compra mínima de 20 euros te regalan las llaves bueno que somos muchos usuarios y que han sido perjudicados por culpa de la tienda de disney hemos perdido los pedidos que hicimos las llaves y ahora hoy precisamente manja me manda como 6 emails disculpas repetidos pero a mí aún me deben 50 y pico euros que no me han devuelto de un pedido que devolví de una llave que me cancelaron muy mal o sea siguen yendo mal pero aún son capaces de seguir anunciando llaves y para el día 31 de diciembre no sé cuándo veréis esto han anunciado otra llave que ya se la pueden meter por el culo vale mi llave de grogu el mandaloriano ya dije que era lo último que quería y que como mucho tenía que venir una llave yo que sé de aladdin que me encanta para que yo fuera por ello la verdad que es bonita es mickey una mini 2021 pero dudo mucho que vaya por ella a no ser que haya alguna cosa que diga me quedo esto y entonces dije pues ya no compro más en short disney porque es una puta mierda las cosas que tienen y lo que hacen con nosotros y tal como digo esto compro algo en short disney que la coherencia aquí es total pero bueno ahora veréis porque no hay llaves no hay nada de de coleccionables simplemente hay una cosa que me hizo comprar sin pensar más lo hablo o lo enseño vale pero sí que verdad que han perdido una base de clientes aunque han jodido a los fans que al final son los que se gastan dinero en estas cosas y yo lo he ido muy a saco y me carga un dibujo que me parece que no había salido para colorear pero bueno este es igual estos dibujos de las cajas son muy bonitas y sirven para colorear cosillas a ver las cosas una caja por aquí la ventana no recuerdo qué es esto sí y básicamente por lo que lo compré que es esto de aquí esto lo abro lo dicho si hubiera algún vídeo mío esto ya lo vio y ahora ha vuelto porque era un pedido de los que me cancelaron o me perdieron la llave que había pedido yo para hacer el mínimo la sudadera de tanos lo devolví me volvieron la pasta bueno ahora lo he vuelto a pedir y ahora en principio se queda a ver qué talla es no me pone la talla bueno en teoría es una xl que no lo viera pues lo veo por primera vez y ya ha puesto pues le enseño cómo va para que me la pongo y así volvido con ella bueno esta es es muy molona es el guante de tetano y tiene la cremallera aquí en un lado para meterle la mano y un aparatito aquí que enciende unas luces supongo que se aprecia y voy a seguir ya con ella puesta nada que ha vuelto no recuerdo qué es esto sinceramente debe ser un adorno creo que pille un adorno no recuerdo qué es así que me viene bien sorprenderme esto es lo hago para llegar al mínimo de 50 euros y que no me cobren gastos de envío aunque después de todos los problemas que nos han dado luego van y te dicen que el chat haya recuerdo lo que es que si llamaban luego al chat pero este al chat te devolvían los los gastos de envío porque sepáis que además con toda esta problemática estos días han anulado tanto el chat online como el teléfono de atención al cliente o sea venga mejorando el asunto llevo ya dos correos electrónicos y no contestan bueno lo único que me queda porque como por suerte pago por paypal es abrir disputa en paypal para que me devuelvan la pasta que me deben bueno esto fue porque en principio no la iba a coger pero es que me gusta mucho fantasía y estos días pues ha sido el aniversario y salieron cositas de fantasía y este es el adorno que salió prefiero más en fantasía los los colores que tiene el gorro azul con las estrellas la luna y la túnica roja pero bueno así que es verdad que es bonito y el órgano en este bueno el gorro es el cristal que es el gorro de mickey con la luna de las estrellas dentro está mickey es bastante bonito y esto pues será debe ser una resina y lleva aquí pues eso figuritas pintadas todas es muy muy bonito la verdad esto lo cogido ven pues menos como fan de disney y de fantasía concretamente para tenerlo veo algunos defectos así en el acabado un poco raros y como que está un poco rozado igual en algún momento dado esto está lo devuelvo no sabría decir lo tengo que comprobar si él porque en teoría tendría que ser dorado todo y veis que sale como un plateado entre el dorado como si hubiera estado desgastado y como que por ejemplo en este concretamente como que ha saltado un trozo bueno ya lo miraré por lo demás es bonito o eso a ver porque el mickey también tiene algunos efectos plateados que sea un efecto buscado premeditadamente con el plateado y él y el dorado bueno lo miraré con más calma simplemente era eso fantasía me encanta lo pillé de verdad que no se merecen que les compren nada dejaré por ahí que no se me rompa y básicamente y va por esto apareció esto de la nada x-men como coleccionista de lo vendo y del que en realidad es lo que más tengo muñecos de lo vendo y aparecer esto y no podía dejar pasar la oportunidad vale los muñecos esto de goma la verdad aunque les llamen deluxe figurines set vale como que deluxe tienen pocos son muñecos de goma de mala calidad con mal pintado y mal esculpido son muy regulares en reguleros y en principio han pensado para que jueguen los niños vale y además considero que son excesivamente caros pero bueno como sabía me habían mandado un descuento vale descuento de 20 por ciento entre un par de cosas esto al final me ha salido por 28 esto creo que ha sido 25 y al adorno creo que me ha costado 12 o por ahí dentro lo que me salía relativamente bien aunque ahora está está por tres por dos pues esto el set de muñecos de los x-men que tienes aquí a tormenta en plan en plan moicano con lo vendo un traje amarillo que no sé por qué lleva todo amarillo los gallumbos también los lleva amarillos cosa cosa curiosa ah bueno sí pero es que todo amarillo se han olvidado de pintar algo los pantalones pero bueno la bestia a cíclope haciendo un efecto de rayo a charles saber que no sé si se apreciará con también telepatía a fénix a jean gray también con el efecto de energía a pícara a gambito y a magneto está bastante bien el set no le pasa algo en la ropa sinceramente le falta un pintado pero bueno lo que digo esto ha sido solo por coger lo vendo que también voy comentando siempre el día que se pongan a hacer ya explotar a los mutantes en el cine me voy a cagar esto sigue 35 con 90 bueno me ha costado 28 lo acepta aceptamos el juego así que iré comprando si aparecen cosas como esta y por ejemplo si en tiendas físicas veo algo que me interesa pues también porque como sabéis algunos pues también voy coleccionando si tengo alguna por aquí voy coleccionando las toy box cuando van saliendo y hombre ahí tiene que salir una de disney de del rey león también hay un un stick nuevo que debe salir con con la nave y pues eso lo voy a ir cogiendo pero que no me pillan ya a no ser que sea algo que realmente quiera y si además lo puedo comprar en tienda física por seguro que no pasaré por la tienda online o arreglan sus problemas o vamos mal y tengo una cosilla más por aquí que es un regalo que me que me ha hecho aquí mi amiga es que se hace en tour también sabe que soy un coleccionista de figuras de lo vendo y precisamente yo también lo había visto no sabíamos nada y hasta y bueno ha tenido suerte de regalármelo porque yo también iba a la caza y por suerte se adelantó vale os lo enseño que esto es ha caído en papel un cagané de lo vendo no sé si el resto de españa en cataluña en los pesebres metemos a un una especie de pastorcillo cagando creo que también se pone ya en los velenes de todos lados pero es muy típico y pues no tenía ningún cagané de lo vendo y me ha regalado uno que no lo voy a sacar ahora ya se ve bien ahí creo vale es de barro es bastante grande la verdad cogemos una toy box es un señor bicharraco bueno sí que lo voy a sacar más que si no no tiene la gracia de que me costó la vida volverlo a poner aquí la otra vez y es este bueno está así con las garras cruzadas vale no le pidáis aquí un trabajo excesivamente perfecto de los personajes además esto no va licenciado ni nada y es barro pintado y aquí tenemos el señor culazo ahí con una plasta de mierda y brutal porque ahora es que se ha puesto ciego estas navidades y tiene que soltar todo lo que lleva adentro así que a mi colección de lo vendo porque esto cuenta como resina como estatua es barro lo meto en la vitrina donde están las figuras o aquí arriba que tengo la de mil euros no casa es feo te hay que reconocerlo es la gracia mola mucho y se lo agradezco un montón y viene a complementar partes de mi colección de puta madre con cosas que son diferentes me encanta así que con eso nos vemos en el próximo vídeo hasta luego